Yo recomiendo, quiero traer a referencia este libro maravilloso que se llama Medellín Urbanismo Sociedad del arquitecto Jorge Pérez Aramillo Lo quiero traer a referencia para recomendarlo porque pienso que es un texto que es una síntesis de una serie de procesos que se dieron en términos del desarrollo urbano de Medellín después de ser una ciudad estigmatizada, señalada y básicamente enmarcada como un caso fallido en términos de la imposibilidad que se generaron de los diálogos para que las instituciones empezaran a generar unas credibilidades que garantizaran el desarrollo urbano en ese sentido como un escenario que venía a ser fallido y que se reencontró en las instituciones para proponer unas formas que se hicieron ejemplo y que son reconocidas y que fueron reconocidas en los últimos años, pues pareciera que lo que nos está diciendo ahora el autor es que esos procesos también pueden entrar en crisis en términos de olvido y por eso quiero traer a referencia ese texto porque pareciera que hay que estar haciendo lectura constante de las condiciones que fueron buenos ejemplos para que los malos momentos no se repitan en términos de las posibilidades que van perdiendo las ciudades. Me quiero quedar con una frase en términos de la ciudad aplazada, me quiero quedar con un principio en términos de una ciudad o un urbanismo para la vida, me quiero quedar con una teoría urbana que claramente genere las condiciones de una esperanza, de una condición digamos favorable y positiva en un desarrollo urbano que genere equidad. Bajo esa lectura pues me quiero quedar con la referencia de este maravilloso libro que recomiendo, reitero su título, Medellín, urbanismo y sociedad, de arquitecto Jorge Pérez Aramillo. Soy Gustavo Arteaga, arquitecto, profesor e investigador de la Universidad Javeriana Cali.